Mis ojos lo vendrán Todo está viendo Ya la tengo ¡Lo tenemos! ¡Tenemos! Cuando tú digas Te matan No voy a subir ahí arriba Vale, a mí me han matado Voy ya Está llegando ¡La tenemos! ¡Tenemos! ¡La tenemos! ¡Dios! ¡Vamos en! ¡Tenemos! ¡Vamos! Estoy llegando ya ¿Dónde estás? ¡No estoy arriba! ¡Vamos! Ah! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! Ya, 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 ya! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Dios! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Ah! ¡Bien! ¡No, ahora me hago otra! ¡Con el Junkrat! no no pero eso es un de gente si no lo sabes usar es una mierda si no lo sabes usar es una mierda y no sabes no 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 que emocionas que llevármelo y quien te ha ayudado aquí quien te ha ayudado aquí pepito hombre el buce falo porque no lo estabas en directo seguramente ahora no se ve lo tengo grabado que te has creido que no lo tengo grabado es que tengo casi la ulti tu que te quedas nada poco solo 34 5500 minutos la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos dios equipos resignados es nuestro momento cuidao 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 lo HAVE loound es uno lo meat seultan caer la no prior a cuando estas carnam ¿Pero cuándo estás cargado sin entrar en la ulti? ¡Tres! Bueno, espero que salgamos en jugada destacada, ¿eh? Voy a salir yo, que no te hacéis. Pero ya estamos en paz, ¿no? Tú me ayudaste con Mei a hacerme la de Reaper y yo te ayudo a contarla y hacerte la de este. ¿No? ¡Dios, el ulti! ¡Este no se muere, eh! ¡Venga, a ver la jugada destacada! ¡A ver! ¡Una 4, pero una 6, tú! ¡No, nos echa todo! ¡Juan, que me echa todo el equipo! ¡Pero no sea contigo, eh! ¡Mira, uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Hola, chicos! Aquí despido este vídeo que no...